Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun, the snow man is twice the size is me with a smile, it's quirky as mine, we're holding hands to keep each other warm while we... Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos nuevamente a mi hogar, el día de hoy les traigo un nuevo video de decoración navideña, soy muy contenta de poder compartir con ustedes un nuevo video, ya que esta época es una de mis favoritas porque la navidad es muy mágica, ya por acá yo tengo muchísimas de las decoraciones y aquí en la parte de atrás, miren quien nos acompaña, el señor cascanueces, estoy muy contenta porque este año voy a utilizar por primera vez el color rojo, pero no les había comentado cuál es el segundo color que lo va a estar acompañando, así que va a ser el color dorado, ustedes saben que a mi siempre me gusta hacer una decoración muy elegante, muy a mi estilo, así que espero que este video te guste muchísimo, que te puedas inspirar, que puedas tomar muchísimas ideas y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Lo primero que les quiero mostrar es este hermoso cojín, que son unas fundas de la tienda de Amazon, me gustó muchísimo la calidad que tiene, son muy suavecitas, la tela es de velvet y bueno, yo estos cojines los voy a estar combinando con otros, aún no sé si en color dorado, ya por ahí van a estar viendo más adelante cuando les muestre el video, pero lo que sí les puedo mostrar son otros hermosos cojines que estuve comprando para darle como el toque, no sé si a las esquinas o a la parte del medio, estos de por acá, que todas ustedes ya saben que yo siempre compro las fundas, este me gustó muchísimo porque dice Merry Christmas, tiene las letras en color dorado, voy a acercarlo para que puedan verlo un poquito más, venían cuatro fundas y están súper económicas por 16 dólares, voy a estar dejando todos los links en la casita de información, pero son de Amazon y bueno, no pueden faltar las cobijitas en este tiempo, porque hace bastante frío, miren esta belleza, el color me gusta muchísimo, me quedé encantada, la verdad es que estaba sufriendo todos estos días porque no podía encontrar una en color rojo, siempre miraba que ponían de caramelos, de la galletita, pero nunca así sólidas en color rojo, mi esposo estuvo encontrando esta en HomeGoods y la verdad es que me gustó muchísimo esta, me costó por 25 dólares. Voy a seguir con este otro cascanueces, ya que ya les había mostrado este por acá, que este es de la tienda de Walmart y me costó por 120 dólares, pero con taxas, pues ustedes ya saben que suben un poquito más, me gusta muchísimo, lo voy a estar colocando, yo creo que aquí en la parte de mi sala, si no, déjenme en los comentarios dónde les gustaría que lo pudiera colocar, bueno, este otro, miren qué belleza, la verdad es que me emociona muchísimo porque sacan demasiadas decoraciones muy muy lindas, este cascanueces tiene dentro de esta, creo que se llama cúpula o algo así, un pastelito y lo mejor de todo es que prende, miren por ahí, se los acerco para que ustedes lo puedan apreciar, y este es de la tienda de Ross y su precio es de 15 dólares. No voy a estar utilizando muchos cascanueces, solamente uno en cada área para darle ese toque, el tema, ustedes saben que yo no pongo tema en ninguna decoración, yo pongo las decoraciones que más me gustan, lo que más me agrada, así que por ahí van a estar viendo de todo. Seguimos con esta otra belleza, estos son unos santas y me gustaron muchísimo porque son como muy delgaditos, ustedes saben que el Santa Claus de siempre es como muy gordito, pero en esta ocasión estos son bastante delgaditos, y qué creen, estas decoraciones, muchas de estas decoraciones yo las estuve comprando el año pasado, cuando dieron todo un descuento, ya que después de que pasó Navidad, y la verdad es que me salieron súper económicos, creo que todo tenía más del 75% de descuento, este es de 8 dólares y este 5 dólares, pero también los he visto este año, así que yo les recomiendo que siempre que pase ya la Navidad, compren decoraciones porque les va a salir mucho más económica. Miren qué belleza, yo creo que estos santas los voy a estar colocando en mi cocina. Otra de las decoraciones del año pasado que estuve comprando fue este hermoso Candy Yard, me gusta muchísimo porque tiene aquí esta galletita, que por cierto, los he visto, este tema lo he visto por muchísimas tiendas, aquí tú puedes colocar lo que tú más gustes, ya sea galletas, dulces, y me gustó muchísimo, ya no recuerdo el precio, pero todas estas decoraciones son de la tienda de Walmart, y les quería comentar que mi árbol que voy a estar colocando en mi comedor va a ser de un tema diferente, sí voy a tener el color rojo, pero creo que lo voy a combinar con color blanco para hacer un árbol diferente, que no todos sean iguales, ya van a ver qué bonito nos va a quedar también esta decoración. Seguimos con esta otra hermosa decoración que tiene tres nomitos, aquí en la parte de arriba dice Merry Christmas, y por acá tiene este detalle de el pinito, me gustó muchísimo, este también lo agarré en descuento el año pasado, 12 dólares era su precio, creo que lo agarré por menos de 6 dólares, y este también es de la tienda de Walmart. ¿Qué les parece esta bella corona? Esta la estuve comprando en la tienda de At Home, en cuanto la vi me gustó muchísimo, me llamó muchísimo la atención, porque al principio quería comprar una corona que fuera toda roja, pero luego me di cuenta que aunque iba a resaltar muchísimo, yo sentía que solamente tenía que tener como unos toques en color rojo, así que encontré esta que tiene todas estas berries, me gusta muchísimo, esta me costó por $39.99, sí me parece el precio un poquito caro, pero todas las coronas tienen por ahí esos precios entre los $30 un poquito más caras, y bueno, pues estuve escogiendo esta belleza. En esta ocasión sí estuve comprándome estas mini coronitas, compré dos, son de la tienda de At Home, y muchos de ustedes saben que yo suelo colocar estas mini coronas en las sillas que tengo en la isla de mi cocina, el precio es $5.99, también son de la tienda de At Home, lo único que se me hace un poquito diferente son las berries, porque siento que las tiene un poquito más oscuras, pero bueno, tampoco tenemos que poner todo del mismo color, siempre tiene que haber colores como monocromáticos, puede haber colores rojos un poquito más subidos que otros, así que yo creo que esta combinación va a quedar bastante bonita. En la tienda de Walmart también estuve comprando esta guirnalda que es de muchas berries, también la compré el año pasado y la quiero para colocarla en mi chimenea, voy a estar haciendo una combinación tal vez de verde con rojo, pero ya van a ver lo bonita que se va a ver, si no le coloco toda esta entera, pues tal vez le ponga algunos detallitos, pero miren qué bonita está. Para la parte de mi cocina estuve comprando estas toallitas que vienen tres juntas, esta de aquí me gustó muchísimo porque tiene exactamente los colores que voy a estar utilizando, rojo y dorado, esta tiene muchísimos brillitos, pero no me encantan las otras dos, porque siento que esta que es en color rojo está un poquito muy opaca, pero voy a tratar de ver si encuentro otra que se llama roja, venía junto con esta otra, son tres por $9.99, pero ya les quité el precio, pero esta seguro que sí la voy a estar utilizando, me pareció súper linda y estas las conseguí en la tienda de Humbley. Una de las hermosuras que estuve comprando fue este cuadro que también lo compré el año pasado en la tienda de Walmart, me gustó muchísimo desde que lo vi, porque los pinitos en color dorado siento que lucen muy elegante, pero este yo lo había comprado para colocarlo en mi cocina, ustedes recuerdan que yo antes tenía el área del chocolate caliente, pero ahora pues ya no queda en esa pared porque se quedó muy delgadita, pero voy a tratar de ver si lo pongo donde tengo la lámpara en mi cocina, si no pues lo voy a acomodar en otra área de mi casa, este su precio fue de $20, pero pues como les digo el año pasado lo agarré en descuento y el material que está hecho, miren ahí pueden escuchar, es como de un plástico muy duro, se los muestro un poquito más de cerca. Una de las decoraciones que fueron mis favoritas compras de este año es este hermoso venado, que este es de la colección de My Texas House, la verdad es que toda la línea que sacó me gustó muchísimo, siento que tiene ya un estilo muy bonito, muy elegante, esta de por aquí tiene este collarcito que dice Noel, y yo compré dos, pero dos veces ese venado me ha llegado quebrado de un cuernito, así que estas dos veces yo lo he regresado y esta es la tercera vez que estoy esperando que me lo manden, así que changuitos, que si me llegue bien esta vez, porque pues ya casi se acerca la temporada que tengo que decorar y yo sin ese venado. Una de las decoraciones que quería comprar el año pasado fueron estos hermosos pinitos que también son de la colección de My Texas House, pero el año pasado se agotaron bastante rápido, así que esta vez no me estuve esperando, dije ya los tengo que comprar porque si me espero más y más tiempo pues se van a agotar, estuve comprando dos de estos que son los más grandes, pero también compré dos que son más pequeños, así que tengo cuatro, aún no sé dónde los voy a colocar, pero miren qué lindos están, y estos creo que me costaron por 15 a 16 dólares y los pequeños 10 dólares. Otros venaditos que estuve comprando fueron estos hermosos que son de la tienda de Home Goods, tengo dos de estos y estos me estuvieron costando 10 dólares cada uno, me gusta muchísimo el color porque es un dorado que no está muy llamativo, a veces he visto venaditos que son como dorados, como muy amarillentos, pero este se me hizo totalmente una belleza. Y ahora sí voy a estarles mostrando las decoraciones que voy a estar colocándole a mi árbol navideño, que de hecho este que ustedes ven aquí atrás no lo voy a estar colocando aquí, este va en mi cuarto porque está muy pequeño, ustedes saben que aquí tengo uno de 7 pies y medio, y bueno, las primeras esferas que estuve comprando fueron estas hermosas de la tienda de At Home, vienen 16 por 4.99, la verdad se me hicieron muy económicas, quería comprar unas esferas que tenía Hobby Lobby, el color creo que sí era un poquito más rojo, pero me pareció que el rojo era como muy enchilado, así que decidí por comprarme estas. Compré de estas dos cajitas, no sé si voy a llenar un poquito más de rojo que de dorado, pero ya cuando vaya armando el árbol pues voy a ver que se le va viendo mejor, pero ustedes saben que a mí siempre me gusta poner mi árbol muy elegante. Y les muestro la combinación de esferas que voy a estar utilizando, este no es un dorado muy fuerte, sino que es un dorado como champagne, ya tengo muchísimas cajas de estas esferitas que las he comprado pues años anteriores, así que pues este año solamente me compré la roja. Otra de las esferas que estuve comprando en la tienda de At Home son estas, que son de velvet, vienen 6 por 8.99, ustedes recuerdan que yo ya hice las mías, también son de velvet, pero quería en un tamaño más grande, y estuve encontrando estas, que la calidad me parece súper súper linda, voy a ponerle a mi árbol esferas de diferentes tamaños para que se vean súper súper lindos. Estas otras esferas son de la tienda de Hobby Lobby, me gustan muchísimo estas, porque tienen un diseño bien bien lindo, miren qué bonitas están, y el tamaño es bastante grande. Estas yo las pongo para darle este toque, solamente compré cuatro y estas costaron 7.99, pero ustedes ya saben que ahorita ya tienen el 50% de descuento. ¿Qué les parece esta noche buena? La verdad es que me quedé encantada, desde que la vi me gustó muchísimo, en la tienda de Hobby Lobby tienen muchísimas, pero estas fueron las que más me llamaron la atención, 8.99, pero con el 50% de descuento, y me compré varias de estas. También estuve comprando estas otras noche buenas, que estas son de la tienda de At Home, cuestan un poquito más económicas, 3.49, pero me gustó muchísimo ese detalle, en color dorado que tiene, miren qué lindas están, y de estas compré 6, porque quiero estarlas combinando con las otras, que son un poquito más grandes. En cuanto a los listones, me estuve comprando dos diferentes, porque aún no decido cuál quiero utilizar, este es de la tienda de At Home, me costó creo que por 10 dólares, y me gusta muchísimo porque es velvet, y en esta parte tiene las orillitas dorado, por aquí por adentro tiene también dorado, pero siento que es un poquito más oscuro, y bueno esta parte es muy lindo, aquí en la pantallita les voy a estar dejando el otro que compré, porque me gustaría que ustedes me ayudaran, a escoger cuál de los dos listones utilizo, este ustedes ya saben que si yo lo utilizo, siempre le pongo aquí un pequeño detalle, en esta ocasión también quiero que sea en color dorado, pero no sé aún cuál, así que déjenme en los comentarios, cuál de los dos es su favorito. Otro de los listones que estuve comprando, este es de la tienda de Michael's, es más delgadito y es velvet, pero tiene muchos, muchos destellitos, por la orillita tiene dorado, y miren por este otro lado, qué lindo está, me gusta muchísimo este tipo de listones, que los podemos utilizar por los dos lados, su precio 12.99, pero lo agarré con el 40% de descuento, creo que me salió como por 7 dólares, este lo quiero para ponerle pequeños detalles, ustedes ya saben que a las coronitas, a la corona que tengo, que voy a poner en mi campana, para muchas cosas se puede utilizar, me gusta muchísimo porque está bien, bien delgadito, también en la tienda de At Home, estuve comprando estos venaditos, que vienen 4 por 3.99, y también compré estos otros copitos, que estos sí vienen 10 por 3.99, y me gusta muchísimo, tienen glitter, no sé si pueden ahí observar, están súper súper bonitos, tienen de muchos muchos colores, pero bueno, como voy a estar utilizando el rojo, pues estos son los que estuve escogiendo, otra de las decoraciones que estuve comprando para mi árbol, son estas hermosas mariposas, que estas cuestan 1.99, el precio sí me parece bastante bien, porque son una belleza, miren qué bonitas están, con todo ese glitter, y también me compré varias de estas, y ahora sí pasándonos a las espigas, quiero mostrarles esta belleza, que compré en la tienda de At Home, es de velvet, me quedé encantada, estas las quiero para la punta de mi árbol, me costaron 4.99, compré varias, y miren, me gustan muchísimo, porque son muy manejables, ya tú las puedes acomodar como a ti, más te guste, y se las acerco un poquito, para que ustedes puedan ver, lo bonita que están, también tengo estas otras, que estas son bien económicas, de la tienda, de el dólar, y me gusta muchísimo, esta, vienen en bolsitas, porque el año pasado, no tenían bolsitas, y todo el brillo, se regaba por todos lados, de estas, creo que me compré como unas 6, y estas vienen más, creo que vienen 5 aquí dentro, pero son un poquito diferentes, el estilo es más delgadito, a comparación de esta, en cuestión a los pinitos, estuve comprando dos de estos, en la tienda, de Hobby Lobby, están bastante económicos, 5 dólares, pero tenían el 50% de descuento, yo ya tengo muchísimos, de estos pinitos, pero son nevados, en esta ocasión, quería que fueran todos verdes, y me gustó muchísimo, porque tiene, estos hermosos detallitos, que tienen las piñitas, y ya casi para terminar, pero no menos importante, quiero mostrarles, este hermoso arreglo, que lo compré el año pasado, cuando ya pasó todo lo de navidad, y no me lo van a creer, me costó 75 centavos, y está súper lindo, la calidad está muy bonita, también para mi cocina, estuve comprando, estas dos tacitas, que las dos venían juntas, me parecen súper bonitas, muy coquetas, son de la tienda de Aldi, también las compré el año pasado, su precio, ya no recuerdo, pero sí sé que las ponen, todos, todos los años, y estas fueron todas las compras, que estuve realizando, no olviden, que también les voy a mostrar, un video, con toda la decoración, que voy a estar utilizando, en el árbol de mi comedor, y todas las decoraciones, que son para esa área, así que espero, que este video, te haya gustado muchísimo, que te hayas podido inspirar, que te hayas podido entretener, un ratito conmigo, muchísimas gracias, a todas las personas, que siempre se quedan conmigo, hasta el final, de mis videos, deseo de corazón, que tengas, un día lleno de muchas bendiciones, para ustedes, para su familia, les mando un abrazo, muy muy grande, y los veo en un próximo video, bye, bye,